Ya, 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 me lo rap Quizás me destuve en el plácito, o a lo mejor no Tú solo piénsalo, hacerlo no caduco Quizás debería no emparanoiarme, pero créeme Es un dato que está ahí como los desastres Puedes documentarte, los MCs con el tiempo pierden lastre Pregúntale a tu madre por Gardel Este fenómeno solo pasa aquí Un por menor depende cómo se mire Artistas de cualquier ramo que se dice maduran con el tiempo Son en general más apetecibles pa' sus receptores Seguidores, defensores, qué sé yo, póngase lo que proceda El caso es que nos creemos caducos Y como espejo ese espectro se ve reflejao en los receptores Seguidores, el mismo rollo de arriba Va siendo hora de llamarlo fan Que es como el pan la base de nuestra dieta De su conservación y educación dependerá en algún modo la utopía de la constancia El fluir de mil fragancias en un merecido formato profesional No, que sí, que las maquetas molan un fleje, me flipan Pero solo si me llegan, este es el punto, repito Si me llegan, si llegan a cualquiera Que le den a la infraestructura sin intermediarios Hablar por hablar De mano en mano, talento al contado Vigilar el directo, interacción por ambos lados Lo firmo sin verlo, es el sueño pactado americano Captado, sí, por una promiscua imaginación Pero volvamos al suelo, sucio, duro y frío MCs de largo recorrido, si lo mantienen impoluto Peñas del rap, hay que cambiar conceptos Debemos sonar gruesos, hasta en bocetos Si no llegan, no escuchas Si no escuchas, no disfrutas De este amado mal, bañado en bombos y cajas Cortesía de doble J esta vez Quizás me de estupe neplácito O a lo mejor no, tú solo piénsalo Hacerlo no caduco Que aún hay un hueco Quizás me de estupe neplácito O a lo mejor no, tú solo entiéndelo Que hay que hacerlo no caduco Que hay que hacer lo único Que hacerlo no caduco Que hay un hueco Voy a hacerlo no caduco Hacer lo único Esto es Yulius Mareveso Velo rapid Engordando el track T-t-t-t-t-t-t-t-t-t T-t-t-tikis-mic-i Sí Yeah No caduco, no caduco. Engordando el track